La Nación como Pueblo Libre nació un 25 de mayo de 1810. En esta evocación compartimos el sentido histórico, cultural y ético de la fecha. Con la Revolución de Mayo nace la Argentina representativa, republicana y federal. Ingeneral Peñalosa, la pura verdad. Ingeneral Peñalosa, la pura verdad. Padrecito de los pobres, padrecito de los pobres, no quiera la suerte, no llegue a faltar. Se lleva atrás de su pocho la pura verdad. Se lleva atrás de su pocho la pura verdad. Abrieron un camino. En el camino de los sueños incluyamos a nuestro prójimo. Mayo, palabra que evoca en los argentinos una gesta gloriosa y se constituye en un espacio propicio para reflexionar y conocer el pasado de nuestra nación. Mayo, su sonoridad se asocia a revolución, a emancipación, a derechos, a escarapelas, a la primera junta, a batallas intelectuales y militares, a la voluntad del pueblo y a las fiestas escolares en todos los niveles. Mayo, el primer grito de libertad, antecedente de la independencia y la necesidad de organizar el país, armonizando el puerto, la ciudad de Buenos Aires, más abierta a las influencias europeas con el interior. La campaña, con sus particularidades y sus intereses locales. Y en este recuerdo, fluyen los acontecimientos de esa semana decisiva, el Cabildo Abierto del 22, en donde controversialmente se discuten posiciones que iban a ordenarse tres días después. 25 de mayo de 1810, primera junta, integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateo y Juan Larrea, vocales. Los principios que proclamó esta revolución y por los cuales se dio a la primera junta fueron los de soberanía popular, el principio representativo y la publicidad de los actos de gobierno. En esta instancia, es lícito preguntarnos quiénes somos los argentinos hoy, qué compartimos con los forjadores de la gesta de mayo, qué recuperamos y qué olvidamos en ese ideario, qué nos convoca a celebrar, qué revoluciones, qué conquistas quedaron en el camino, muchos interrogantes y sólo algunas respuestas. Este 25 de mayo debe representar para cada uno de los argentinos y en especial para cada uno de los dolorenses, la revalorización del espíritu patrio, renovando en nosotros las esperanzas y convicciones de que queremos vivir en un país donde prevalezcan los valores morales como orden, equidad, honestidad, que son el norte de esta gestión de gobierno. Estos y otros tantos valores como el diálogo caracterizaron a los patriotas de mayo y deben hoy distinguir a todos y cada uno de los argentinos. La historia dice que ese 25 de mayo de 1810 se conformó el primer gobierno patrio y se declaró el cabildo como cuerpo representante de la voluntad popular y depositario de la soberanía. Este proceso revolucionario que condujo la declaración de la independencia tuvo múltiples causas que llevaron a vivir encendidas jornadas de mayo. Como la larga tradición de resistencia a la dominación de los pueblos originarios, la lucha de los esclavos por obtener la libertad, la influencia de la revolución francesa y el fortalecimiento del poder criollo tras las invasiones inglesas. Estas son algunas de las razones que inmersas en el contexto internacional llevaron al pueblo argentino a concretar el sueño de grandes hombres de nuestra historia, como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Juan Bautista Alberdi y de muchos otros ilustres y también de otros El Sueño de la Libertad. En la Argentina de hoy se trata de sumar cambios, no de dividir. De cambiar, importe y aprovechar las diversidades sin anularlas. Para lograr vamos a necesitar el trabajo colectivo y el esfuerzo plural, diverso y transversal a los alineamientos partidarios. La Revolución de mayo cabe considerar que fue posible porque quienes la concretaron se unieron formando una fuerza homogénea por encima de las rivalidades internas e intereses individuales. Esa voluntad de unión solidaria es una hermosa lección para quienes transitamos en esta época de ideologías intransigentes que se carece de la grandeza necesaria para pensar en el bien del país.